¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Les habla su amigo Jesús María Enríquez. Mire, hoy quiero dirigirme humildemente y con el debido respeto al expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador de la República de Colombia. Hoy es viernes 22 de junio del año 2018, y yo, Jesús María Enríquez, ciudadano víctima del conflicto, sobreviviente en situaciones de desplazamiento forzado, víctima de los paramilitares, quisiera decirle a Álvaro Uribe Vélez que hemos vivido más de 60 años en guerra, en conflicto en Colombia, la Bonanza Barimbera, los Cárdenes, los Valdeblancos, la Paula Escobar Gaviria, Carlos Ledre, el mexicano, la Banda de las Terrazas, la Bacrín, las Saucelas, Convivir, FARC, LN, EPL, un corriente de renovación socialista, el Quintín Lame, el M19, y pare de contar. Pero ya es hora de frenar eso, es mejor construir los caminos de paz, pero Álvaro Uribe Vélez, casi con 70 años de edad, todavía tiene la terquedad de la guerra, la mentalidad guerrerista, hay que despojarse de esa mentalidad a Álvaro Uribe. Ya usted prácticamente es un anciano que está viviendo horas extras prácticamente, le puede dar un infarto, una muerte súbita, uno nunca sabe. Pasa la historia como un hombre de paz, no quede en la historia como el hombre de guerra, como el narco paramilitar, como el hombre que patrocinó el conflicto. Usted ha sido dos veces presidente de la República, no debe ser así a Álvaro Uribe. Mire, ese estilo de vida que usted lleva es perjudicial para usted, para su salud, para la salud del país, para la salud de la humanidad. Yo, Jesús María Enrique, le invito a que nos tomemos un tinto. Mire, yo soy humilde, estoy desempleado y desplazado, pero le invito, yo le invito a tomarme un tinto aquí en mi casa o donde usted quiera a Álvaro Uribe. También le digo que usted puede deponer su odio y ser un hombre de amor, de paz. Sí, vaya, mire, renuncia al Senado y dedíquese a caminar todo el territorio colombiano, visite la casa de los desplazados, dele la mano, ayúdelos a salir adelante. Prácticamente nuestros proyectos de vida fueron menoscabados por esa violencia de los paramilitares en contra de todos los ciudadanos en Colombia y también los grupos guerrilleros, no hay que negarlo. Pero si estamos en los caminos de la paz, ¿por qué hay que hacer trisa los acuerdos de paz? ¿Por qué tiene que estar diciéndole al presidente de Colombia que haga trisa los acuerdos de paz, que revictimize a los desplazados, que revictimize a las víctimas? Así no es, mi querido Álvaro Uribe. Nosotros los desplazados los perdonamos a usted, le perdonamos toda su falta y los delitos de la deshumanidad, pero usted también tiene que ser sincero y deponer las armas, deponer su odio y ser más humilde. Usted dedíquese a las cosas buenas, sálgase del camino del mal y siga el camino del bien. Bueno, mira Álvaro Uribe, es mejor la paz que la guerra. Nosotros los colombianos y las colombianas queremos vivir en paz, no queremos más guerra, por favor. Ya está bueno Álvaro Uribe ya. Le invito a que nos tenemos un tinto, sea buena gente, pórtese bien, sea legal, sea un hombre inteligente, sea un hombre de paz, no sea un hombre de guerra. Que la doctora no lo condene al presidente Álvaro Uribe como el único hombre de guerra en Colombia que fue recalcitrante e intransigentemente se le va a construir la paz. Los caminos de la paz lo invitan a usted, a que caminen los mismos senderos de nosotros, las víctimas del conflicto, que a pesar de ser víctimas amamos la paz y hemos perdonado a los victimarios, a los paramilitares, a los guerrilleros y a usted también nos perdonamos. Yo, Jesús María Enrique, a nombre de los 10 millones de víctimas del conflicto, lo perdono Álvaro Uribe Vélez, pero le invito a que renuncie, a que renuncie del Congreso, renuncie a la política y se dedique a ser un promotor de paz. Camine los caminos de Colombia por la paz. Lo invito cordialmente Álvaro Uribe Vélez. Escuche este mensaje. Dios existe Álvaro Uribe, por lo tanto le invito a que represione y sea un hombre de paz. Nosotros las víctimas lo perdonamos. Álvaro Uribe, usted es un hombre importante, usted es un hombre inteligente, si coge los caminos de la paz, al país le irá mejor. Bueno, yo humildemente pues hoy le digo que lo he perdonado y lo perdonamos todas las víctimas a usted. Se lo dice su amigo Jesús María Enríquez.